¿Qué tal? Buen día. Bien, buen día. ¿Estás como persona en línea? Sí, no hay problema. Te dejo. Bien. Ahí está. Cuando pasaron 19 minutos de las 8 de la mañana, hablábamos recién en el editorial de esta nota ayer, que a mí me dejó un sabor amargo con el secretario legal y técnico, ex secretario legal y técnico de la municipalidad. Y el profesor del intendente, Fabián Especa, y a propósito del tema, está Emanuel Soberquía, que fue uno de los pasos principales mencionados en la entrevista de ayer. Buen día, Emanuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bien. Bueno, algo de desconocer en la entrevista de ayer, sé que no la escuchaste exactamente, pero algo de desconocer que la expresión te merece. Sí, aparte escuché recién tu editorial y, bueno, comparto totalmente lo que dijiste. Me parece lamentable que en el 2018 todavía tengamos que seguir discutiendo sobre esto, ¿no? Recién hablaba antes de que me llames con alguien y le hacía una analogía diciendo que Esmeralda Mitre tuvo que salir a pedir disculpas por negar el holocausto. Y Boncini, de alguna manera, también es negacionista. Nosotros compartimos también, aparte de todo lo que vos comentaste en la editorial, compartimos también los tuits de Boncini reflejando su ideología. Porque, a ver, como dijiste vos en la editorial, también uno puede tener el pensamiento que quiera y tener el trabajo que quiera y que elija. Hay un dato importante en el que todos los defensores, no sé si lo dije la otra vez que me entrevistaste, todos los defensores que tenían que ver con los represores de la última dictadura militar fueron puestos oficialmente por el Estado. Porque verdaderamente nadie quería defender a estos genocidas de los represores. El caso de Boncini no fue así. Él elige defender a dos de los represores que nombraste vos. Y, aparte, estos represores están condenados por lesa humanidad, pero, aparte, con menores involucrados, abusos sexuales. O sea, son personas nefastas. Y déjame leerte un solo de los tuits para reflejar la ideología de Boncini y por qué también se hizo un cuestionamiento desde el periódico La Imprenta. Hay un tuit del 15 de agosto que dice «Algún día alguien se animará a hacerles devolver la que se llevaron los desaparecidos, entre comillas, que nunca desaparecieron, todos chorros, el negocio de los derechos humanos». Eso es negacionismo. Decir que no desaparecieron es negacionismo. O sea, que no se está planeando. No, pero además es un insulto a entidades respetadas en el mundo, como las abuelas de Plaza de Mayo, como las madres de Plaza de Mayo. Totalmente. Es un insulto a toda la gente que ha trabajado y luchado por los derechos humanos, que ha arriesgado su vida. Y es negacionismo total, absolutamente, de lo que pasó. Es negar los que, por tanto, han peleado y dado la vida de tantos argentinos. Totalmente. Y déjame leerte otro que refleja no solamente la cuestión ideológica política, sino que también la cuestión ideológica social que tiene Boncini. Por ejemplo, hay un tuit del 10 de agosto que dice, lo leo textual, Mario, ¿eh? Hoy me convencí que debo apoyar el aborto. De cualquier forma, es necesario para que algunos negros de mierda no nazcan. Está reflejada la ideología de un muchacho, abogado, contratado por el municipio, en el que también fue contratado para defender a uno de los funcionarios involucrados con el tema de Puntano, en el cual también expresa su ideología bastante grave y fuerte, más para los tiempos que corren, en el cual no es solamente trabajo. Vos leías en el artículo de la imprenta, que también fue tomado del Rosario 12, en el cual este abogado intentó que se suspenda el juicio de los represores. O sea, no hay solamente una cuestión, como dice él, en las primeras respuestas por Facebook que nos hace a nosotros, que dice que es por trabajo y para darle de comer a sus hijos. Porque después, en los últimos cuestionamientos que me hace Boncini en público, en las redes sociales, él me pide la credencial de periodista. A ver, también refleja su ideología política, porque en la época de los militares se pedía todo, el documento, las credenciales, se pedía, a ver, ¿desde dónde está parado Boncini cuando habla? ¿Desde el gobierno de Clarity, desde abogado privado o desde el defensor de los represores? Porque, a ver, cuando uno, nosotros, como dijiste vos en la editorial, escribimos en la imprenta, nos paramos desde una posición ideológica. Se refleja explícitamente que nosotros no nos paramos desde una posición política partidaria. Entonces, digo, a ver, terminó diciéndome Boncini, desesperado, porque cuando uno no sabe cómo llevar adelante una defensa legítima, me terminó diciendo adicto, que yo lo hago públicamente en tu medio, diciéndole a tanto a Boncini como a cualquier funcionario provincial, municipal y provincial, que nos hagamos una rinoscopía todos los días, a ver cuántos de todos nosotros tienen algo en la sangre. A mí me la pueden hacer todos los días. Y después también me acusó de que tengo denuncias por golpeador. O sea, eso lo hace un abogado que está contratado por el municipio y defensor de represores. O sea, digo, a ver, no solamente que miente, sino que también como monotoso abogado termina tirando esto. Y en una, en una última, saca de internet un, no sé, una captura donde pone que yo soy astrólogo, en tono de burla, ¿no?, desacreditándonos al trabajo, astrólogo, lustrabota. O sea, hay una cuestión discriminatoria en la ideología de Boncini. Y, como decías vos, los derechos humanos también salieron a repudiar este acto. Entonces, digo, si tanto el Consejo Deliberante, todos los partidos que conforman el Consejo Deliberante, y el Ejecutivo Municipal, y el Provincial también, no salieron a decir nada con respecto a este tema, porque también de alguna forma cubren o no quieren, como digo siempre, el costo político que lleva a tomar posición ante una nota del periódico La Imprenta. Y déjenme leer uno más, un tuit más del 25 de septiembre de Boncini, donde dice, a todos los bonaerenses les propongo, entreguenla a Buenos Aires a los troscos y zurdos, y los que tengan ganas de trabajar vengan a las demás provincias. La van a pasar bien, sin piquetes, bombas, zurdos, etc. Acá se trabaja. El cambio no para. ¿Está explícita la ideología de Boncini o no, Mario? Sí, 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 es verdad. Absolutamente, digamos que no es casualidad, digamos que no es el trabajo solamente como decís, es algo más que eso, ¿no? De todos modos, vuelvo a repetir, en principio tranquilamente podría haber dicho que no lo sabía, y que de acá en más va a analizar qué va a hacer, digamos. Ni siquiera que quiera, no lo conté nomás. Voy a nomás de estar, siquiera mejor parado, que respecto de ayer que hace que haya una defensa, diciendo, bueno, en realidad no vamos a andar discriminando a alguien por como piensa. Claro. Es cierto, ¿eh? Nadie puede discriminar a nadie como piensa. Pero si hacemos una analogía, en Europa están prohibidos hasta los símbolos nazis, por ejemplo. Seguro. Están prohibidos. No, no, ni hablar. No, no, no. Yo creo que no se trata de discriminar, sí se trata de que el Estado tiene responsabilidades de que evidentemente hay un Estado democrático a los que son pre-democráticos o no democráticos o anti-democráticos y no puede tener relación. Totalmente. Es un caso elemental. Totalmente, Mario, porque después, los 24 de marzo, se rasgan las vestiduras del gobierno municipal repudiando el acto de la dictadura. Porque si no, terminan siendo negacionistas, como Boncini, colaboracionistas como Boncini, porque defender a estos represores es colaborar con la dictadura, y discriminadores, porque defienden a un tipo que dice que tiene que existir el aborto para que no nazcan negros de mierda, dice. Me parece que hay que tomar una posición, cualquiera sea el gobierno. Simplemente como hiciste una editorial. Está bien, no lo sabíamos, nos informamos, ahora vamos a, de última, llevamos el Consejo a discutir qué se hace con una persona con un pensamiento de esta categoría. El Consejo no tiene ninguna opinión tampoco, ¿no? Los consejales de la oposición tampoco dijeron nada respecto a este tema. No, yo pregunté en el Consejo y me dijeron en el Consejo, obviamente desde la oposición me lo dijeron, ¿no? Me comentaron que se había como corrido la bola de que el Colegio de Abogados o la Asociación de Abogados, no me especificaron bien, que iba a emitir un comunicado protegiendo a Boncini de alguna forma. Y después Boncini dijo que no, que no se diga más nada, que quede todo ahí. Emanuel, el último de los temas, porque también ayer fue muy notable, para decirlo con toda la letra de Peká, dijo que costarías como pago por Carlos Viva, con nombre y apellido, donde la empresa no va para descansar al gobierno. Claro. Sí, bueno, yo te vuelvo a repetir como cada vez que nos juntamos para hablar sobre el tema del periodismo. Yo le pregunto a Fabián Especa qué le importa a él quién me paga. A ver, yo tengo un medio de comunicación que se financia con dinero, porque si no, no lo podríamos hacer. Vos tenés una radio que se financia con dinero. Un negocio privado que se financia con dinero. Él tiene un negocio privado que se financia con dinero. Muy vinculado y cuestionado que mezclaba sus negocios privados con los fondos públicos, como FIM, como Speckler, y con un montón de otros negocios que tiene también Especa. Ahora, yo le hago una pregunta a Especa. Si a nosotros nos paga Nova, Aureli, la verdulería Don Toto, y toda la gente que financia de alguna forma la salida de la imprenta, ¿qué le importa si él lo que tiene que velar es para que yo pague mis impuestos y para que lo que yo facturo esté declarado? Y eso solo. Yo le pregunto a Especa cuántos medios de comunicación él verdaderamente coimeó para que haga operetas contra los partidos opositores. Pero es que eso sí lo tenemos que saber. Porque yo tengo entendido que la misma firma que le da la publicidad a la imprenta, se la da el barrio Chapino, se la da el cable, se la da todo, pero se la da todo por una cuestión normal. Nosotros vamos a buscar la publicidad para poder sobrevivir como todo medio de comunicación. Clarín, Página 12, Ciudadano, se manejan con publicidad. Ahora, si yo estuviera manejando fondos públicos como la mayoría de los medios de comunicación, sí, pero es más, le digo a Fabián Especa que venga a buscar mis libros diarios y que lo presente públicamente para ver dónde está mi dinero, de dónde lo saco y después que muestre lo de los demás medios y lo suyo. Una última pregunta. ¿El municipio no pone publicidad en la imprenta, no? Ningún partido político ni ningún gobierno pone dinero en la imprenta. De hecho, te voy a contar una incidencia para que todo el mundo vaya sabiendo que no hace falta que la explique, pero ya que viene al caso. Nosotros, yo hago periodismo del año 2006 con nuestro primer medio que era bastante político en aquel momento, que se llamaba en voz alta. Después hicimos en el 2018 que se llamó Unidos. Después trabajé en el informe y ahora hacemos, bueno, después trabajé en un medio de comunicación que hacía Nova, pero con Walter Gasparetti. Y después en un medio de Totora que hacía un periodista amigo. Y después trabajé, ahora estamos haciendo la imprenta. Nosotros tenemos como política desde aquel 2006, cuando yo tenía 26 años, hoy tengo 38, de no tomar ningún tipo de pauta con ningún gobierno, ningún partido. Pero no porque nos hacemos los héroes o los Che Guevara. Simplemente porque la política de la imprenta es no recibir dineros públicos porque de la única forma, que por ley, porque de hecho está registrada la imprenta, es un medio que está registrado, la marca. Nosotros tenemos derecho a recibir la pauta oficial de cualquier gobierno. Pero yo le exigí a cada uno que nos dé el dinero reflejarlo en el mismo medio de comunicación, cuánto se nos dio y a dónde fue el dinero. Y ninguno de esos que nos quiso dar la pauta lo quiso hacer. Entonces... Gracias por este contacto. ¿Cómo estáis hablando? Hola. Hola, sí, Mario. Gracias, te decía, por el contacto. Seguimos hablando. ¿Está bien? Gracias, gracias. No, al contrario. Emanuel Sobrecía, contándonos un poco su visión de lo que fue la entrevista de ayer con, bueno, la parte del municipio, lo que se está en este caso, nos va a bien explicar que aunque no es funcionario municipal, de alguna manera, opino sobre este tema. El abogado Boncini, 22 minutos, ahora... y... no... que Más, lo que se estágy, cuando no es aún así, no tiene toda la presencia, así que lo que se estáободiendo se va a la vez. Gracias por ver el video.